... Amigos, amigas, aquí da comienzo la misa de hoy... ...que es una misa que consiste en cocinar... ...cocinaros e intentar iluminaros la vida lo mejor posible... ...soy David de Jorge, sabéis que esta misa... ...se oficia bajo el nombre de Robin Food... ...atracona mano armada... ...y hoy estoy contento... ...como todos los días, hay días que tengo bajón... ...pocos, pero hoy estoy muy muy contento... ...feliz de veros un día más... ...y de ofreceros una receta que también me trae gratos recuerdos... ...la verdad que vais a pensar, este es un abuelo cebolleta... ...porque está todo el rato hablando de sus gratos recuerdos... ...pero es que en la cocina... ...es recuerdo y es memoria... ...y el plato de hoy... ...bueno, pues son unos morros de salsa encebollada... ...además luego vienen guarrindongadas... ...que no se me olvide, hoy hay guarrindongadas... ...unos morros, cojamos otra vez el hilo de la seriedad... ...unos morros en salsa de cebolla... ...que a lo que me recuerdan... ...es a los hermanos Arbeláiz... ...al restaurante Zuberó, al gran restaurante... ...que está en Oyarzum, como todos conocéis... ...uno de los mejores restaurantes del mundo... ...una familia absolutamente extraordinaria... ...unos cocineros absolutamente legendarios... ...pastelero, José Mari... ...cocinero Hilario... ...Eusebio en la sala con todo su equipo... ...y un restaurante del que yo guise... ...pues cuando era un pringao... ...sigo siendo bastante pringao... ...pero cuando era un pringao... ...conducía un SEAT 131 Diplomatic... ...que le robaba mi padre para ir a trabajar... ...que era un cochazo elegante... ...el padre me tenía una manía... ...con esta historia de mangar el coche... ...pero bueno, conducía mi coche hasta allá... ...hasta Zuberóa, en los años 90... ...yo tenía 20 tacos y era un pringao... ...estaba estudiando en la escuela de cocina... ...y allí... ...la verdad que yo... ...aprendí los rudimentos de la... ...bueno, pues de la gran cocina... ...y esos rudimentos es... ...los estofados, los guisos... ...allí aprendí... ...aprendí a hacer... ...unos morros muy parecidos a estos... ...aprendí a estofar perdices... ...aprendí a estofar malbices... ...a guisar ciervo... ...aprendí a hacer rabo guisao... ...veníamos mucho rabo guisao... ...y yo no sabía cómo se guisaba un rabo... ...y allí... ...con los Arbelites... ...aprendí todos estos guisos y muchos más... ...además... ...bueno... ...me he dado una gran lección... ...que es la lección de la humildad... ...hay que ser... ...muy humilde en la cocina... ...y otra gran lección... ...que siguen todavía ejercitando al día de hoy... ...que es que cocinan en silencio... ...yo siempre he dicho y he escrito... ...que en Tuberoa... ...el tipo de cocinero... ...y el tipo de cocina... ...y el tipo de restaurante que ellos son... ...son silenciosos... ...son gente... ...muy aplicada a su tarea... ...son gente muy concentrada en su trabajo... ...y así siguen siendo... ...y así se morirán... ...en fin... ...así que hoy... ...el día de hoy... ...como digo... ...es un homenaje... ...a esta gente... ...y es un homenaje... ...a una cazuela legendaria... ...que son los morros en salsa... ...morros con salsa de cebolla... ...en unos segunditos... ...ya veis que aquí... ...sale el humo... ...ya tengo todo preparado... ...así que arrancamos prácticamente ya... ...pis pas pas... ...ya... ...bueno Hilario... ...aquí veis los morros... ...perdóname si meto la gamba... ...lo voy a cocinar como mejor pueda... ...y esta receta hoy va para ti Hilario... ...vamos a hacer unos morros de salsa encebollados... ...tengo aquí un morro de ternera... ...pues casi de unos 2 kilos... ...no llega a 2 kilos... ...pero bueno... ...un morro de ternera muy hermoso... ...lo voy a cocer con una cabeza de ajos... ...con una cebolleta... ...con un puerro... ...con tomate... ...con zanahoria... ...con perejil... ...y con un poquito de vino blanco... ...y luego además... ...porque los voy a rebozar... ...haré una salsa y los voy a rebozar... ...y los voy a meter en la salsa rebozados... ...además tengo harina y tengo huevos... ...porque como os digo... ...van a pasar por la sartén y los voy a freír... ...también tengo una Gillette... ...una maquinilla esta de afeitar... ...no penséis que esta mañana... ...ha salido guarro de casa... ...porque como veis... ...estoy... ...la verdad que me los me es perfectamente en Ikelau... ...tengo esta maquinilla... ...porque quizás una vez que escarle los... ...que blanqueen los morros... ...hace falta afeitarlos... ...sabéis que este tipo de productos... ...el morro... ...lleva bigotes... ...porque esto es la muturra de la vaca... ...y hay bigotes... ...y de vez en cuando hay que afeitarlos... ...tengo aquí también una cazuela... ...tengo con agua hirviendo... ...porque lo que voy a hacer ahora mismo... ...es blanquear estos morros de ternera... ...bueno blanquear... ...al final es una operación que es... ...agua hirviendo... ...en este agua hirviendo lo que vamos a hacer... ...bueno... ...antes de adelantarme... ...veis aquí los morros de ternera... ...esto al final es... ...bueno pues la careta de la ternera... ...la careta ni más ni menos... ...es un producto gelatinoso... ...es un producto suculento... ...es un producto... ...que tiene un poquito de grasa... ...muy poca... ...tiene mucha gelatina... ...tiene unas partes magras... ...que la verdad que son... ...absolutamente deliciosas... ...cuando uno les mete un talisco... ...y esto como es grande... ...lo que voy a hacer es partirlo en dos... ...están duros eh... ...esto es una careta y esto es duro... ...tener cuidado... ...esta operación la puedo hacer... ...sabéis que muy bien... ...mejor que vosotros el carnicero... ...agua hirviendo... ...lo que hago es meter... ...medio morro... ...meter el otro morro... ...voy a tapar... ...veis... ...retomado el hervor... ...importante... ...si veis que hay algún morro... ...que se quede hacia afuera lo metéis... ...importante que hierva... ...en este punto que hacemos... ...a la fregadera... ...bajamos en la intensidad... ...y con esto vamos a ir a la fregadera... ...lo vamos a escurrir perfectamente... ...y lo vamos a refrescar en agua... ...vamos a volver a llenar la cazuela de agua... ...porque en esta agua ya limpia... ...vamos a cocer los morros... ...acercamos esta agua ya limpia aquí al fuego de nuevo... ...los morros que tengo aquí en la fregadera... ...le vamos a pasar un buen golpe de agua fría... ...se quedan tiesos, se quedan duros... ...y ahora lo que os digo de la afeitadora si es necesario... ...de la máquina de afeitar... ...o de la maquinilla o como queráis llamarlo... ...en este caso... ...por esta zona de aquí... ...de las fosas nasales... ...se suele acumular de vez en cuando un poquito de pelo... ...entonces hay que tener cuidado... ...y con el barbiro de Sevilla... ...meterle a esto... ...pues un pequeño afeitado... ...veis aquí hay un pelillo... ...y esto hay que quitarlo... ...hay que ser muy muy escrupulosos... ...veis... ...veis como se acumula aquí un poquito de pelo... ...es sin botar de quitarlo... ...le voy a pasar un poquito más de agua... ...y ya tenemos... ...nuestro morro blanqueado... ...y listo para cocerse... ...es un producto muy duro... ...necesita una cocción muy prolongada... ...yo lo voy a hacer en olla tradicional... ...sin presión, sin estas historias... ...y me va a costar... ...por lo menos dos horas, dos horas y media... ...en que el morro se cueza perfectamente... ...lo podéis hacer en casa tranquilamente con un olla express... ...en olla express en 45-50 minutos... ...el morro va a estar perfectamente cocido... ...entonces en agua limpia... ...lo que hacemos es sumergir el morro... ...sumergimos el morro de ternera... ...le vamos a añadir... ...en el interior una zanahoria... ...le vamos a añadir un tomate... ...como os he dicho... ...le vamos a añadir una cabeza entera de ajos... ...vamos a añadir un puerro... ...y vamos a añadir... ...esta cebolleta partida en dos... ...y vamos a meter además... ...este manojo entero... ...como veis de perejil... ...aquí enroscado... ...vamos a añadir... ...una chorrotada de vino blanco... ...y vamos a añadir... ...un pellizco de sal... ...vamos a tapar nuestra olla... ...os he dicho... ...dos horitas... ...más o menos dos horitas... ...dos horitas y media... ...si sois listos... ...si tenéis un ayer express... ...que sepáis que en 50 minutos... ...este morro... ...estará cocido... ...y ahora nada... ...en pis plas... ...vais a ver... ...cómo queda esta historia... ...y cómo vamos a rematar... ...esta cazuela alucinante... ...hilario, voy bien, ¿no? ...bueno, vamos a seguir con mis morros... ...los tengo ya cocidos... ...han pasado esas dos horas... ...dos horas y media... ...los morros están cocidos... ...¿qué hice? ...los escurrí... ...como veis aquí están... ...los dos medios morros ya fríos... ...recuperé la verdura... ...que la tengo aquí a la izquierda... ...también recuperé el caldo de cocción... ...muy importante... ...el caldo de cocción es sustancia pura... ...la tengo aquí... ...está frío... ...y como veis está gelatinizado... ...os dije que el morro tiene mucha gelatina natural... ...y el caldo cuando enfría... ...aparte de no tener ni pizca de grasa... ...como veis aquí hay muy poquita grasa... ...gelatiniza y tiene un sabor que no veas... ...además como os dije antes... ...tengo huevo y tengo pan rallado... ...porque ahora voy a rebozar... ...voy a trocear los morros y los voy a rebozar... ...bueno hay un par de chorradas... ...que os quiero explicar con los morros... ...en la zona de la nariz... ...de la fosa nasal... ...aquí dentro... ...hay una especie de callo gelatinoso... ...que es este... ...que conviene quitar... ...veis... ...tiene una especie como de... ...como de membrana blanca... ...a esto yo le suelo llamar el moco... ...pero claro, no el moco... ...no el moco para nada... ...pero bueno, yo le llamo a esto el moco... ...esto se suele quitar... ...a mí me gusta, por lo menos soy maniático... ...lo suelo quitar... ...otra cosa que suelo hacer antes de... ...trocearlos es... ...bueno, pues a quitarlos un poco... ...quitarles un poquito esta rebarba... ...me suele gustar... ...soy un poco maniático... ...y me gusta quitar estas rebarbas... ...como veis... ...quito las rebarbas... ...de los dos... ...aquí exactamente igual... ...afeitarlo un poco... ...redondearlo... ...más que nada para darle... ...bueno, pues... ...un poco ese aspecto... ...uniforme, ¿no?... ...y luego es curioso... ...pero las zonas... ...bueno, es curioso... ...bueno, es así, punto... ...las zonas donde se acumula... ...la parte más magra del morro... ...suelen ser estas aletas... ...veis... ...esta parte de aquí... ...es una parte muy, 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 muy magra... ...esto es una carne... ...realmente exquisita... ...y en la zona de la nariz... ...se acumula, bueno, pues más gelatina... ...como veis... ...en estas zonas de aquí... ...se acumula más gelatina... ...y la verdad que es un bocado delicioso... ...a mí me gusta... ...bueno, pues cortarlo... ...más o menos en pedazos de... ...de este tamaño... ...tamaño es un poco... ...cachos un poco hermosos... ...también tengo manía de... ...partiendo de la nariz... ...partir... ...este cacho de esta forma... ...veis... ...cogiendo un poquito la nariz... ...aquí también me suele gustar cortar de esta manera el morro... ...cachos un poco hermosos, ¿eh?... ...veis, un morro... ...y este morro igual... ...aquí lo voy a afeitar... ...esto frío... ...esto frío... ...os aseguro que cortado en láminas muy muy finitas... ...se hace una ensalada con ajo, aceite de oliva... ...un poquito de vinagre y perejil... ...que alucináis... ...bueno, ¿qué vamos a hacer con estos morros?... ...los vamos a rebozar... ...lo que pasa es que antes de rebozar... ...no me voy a... ...no me voy a atropellar mucho... ...porque tengo también... ...en esa cazula negra mi salsa... ...en marcha... ...porque sabéis que estos morros... ...llevan una salsa... ...como base para recogerlos... ...tengo aquí... ...cebolla ya pochada... ...tengo pues... ...bueno, pues un par de cebollitas pequeñas... ...que las he pochado... ...que las he pochado para no haceros esperar... ...con su sal... ...y aquí he añadido... ...he añadido un poquito de ajo... ...subo un poquito el fuego... ...y aquí lo que voy a hacer es añadir... ...la verdura de cocción del morro... ...aquí he quitado la cabeza de ajos... ...como veis... ...y he quitado prácticamente... ...todos los tallos de perejil... ...que bueno, que tampoco los quiero meter en la salsa... ...exclusivamente está el puerro, está la cebolleta... ...y está la zanahoria... ...la cabeza de ajos la he quitado... ...porque al final... ...me ha aromatizado suficientemente el... ...el caldo... ...es muy aparatosa... ...y luego aquí lo que he hecho es... ...sí añadir ajo picadito... ...desde cero, limpio... ...y le da pues, bueno... ...un sabor mucho más agradable... ...que como queda el ajo recocido... ...bueno, de la cocción del morro... ...entonces añado la verdura... ...de la cocción del morro... ...la rompo un poco... ...la integro con esta verdura... ...con esta cebolleta pochada... ...tiene suficiente sabor... ...porque ese caldo... ...os aseguro que he bebido... ...levanta un muerto de la tumba... ...tú te bebes ese caldo... ...y sales como Superman con la capa... ...en busca de kriptonita... ...es un caldo muy sabroso... ...mucho, mucho, muy sabroso... ...a pesar de todo... ...le voy a echar... ...una pastilla de caldo... ...que Hilario no echaba... ...pero bueno... ...como sé que Hilario... ...la filosofía de Robin Food de mola... ...le voy a añadir... ...Hilario con tus permisos... ...le voy a añadir una pastilla de... ...una pastilla de caldo... ...porque le va a dar... ...le va a dar tono... ...veis... ...la añado aquí... ...la integro... ...la rombo con la cuchara... ...y la integro en este sofrito... ...y aquí tampoco sería ninguna chorrada... ...que lo voy a hacer... ...añadir un poquito de harina... ...fijaros... ...del plato... ...que tengo aquí preparado para... ...rebozar luego los morros... ...una puntita tonta... ...así... ...un golpecito... ...seguimos dando vueltas... ...y aquí voy a echar mi caldo... ...mi caldo gelatinizado... ...de la cocción del morro... ...es que hace calor... ...me tengo que secar un poquito... ...las gotitas... ...que luego me decís... ...que me caen gotitas por la frente... ...es que hace calor... ...un poquitito de caldo gelatinizado... ...no todo... ...la mitad... ...si vemos luego que le hace falta más... ...se lo añadiremos... ...veis... ...esto se integra aquí ahora mismo... ...y esto tiene que ir chup chup... ...muy despacito durante un rato hirviendo... ...la verdura está ya pochada... ...el caldo de cocción ya tiene su sabor... ...porque ha tenido dos horas y media de cocción con el morro... ...y esto tampoco hace falta que tiene... ...tampoco hace falta que esté mucho mucho rato hirviendo... ...pero bueno... ...lo vamos a tener... ...en diez o quince minutos... ...lo voy a echar un poquito más de caldo... ...porque pensaba que había más del que hay realmente... ...echamos un poquito más de caldo... ...y esto como os digo... ...va a estar diez o quince minutos... ...a fuego muy lento... ...lo voy a tapar... ...con una rendija para que pueda evaporar... ...y estos diez o quince minutos... ...hirviendo... ...a fuego lento... ...bueno y ahora vamos a seguir... ...con la... ...bueno con la fritura de los morros... ...es verdad que... ...hay muchísima gente que mete directamente... ...esta salsa herviría a quince o veinte minutos... ...como sabéis... ...luego la trituraríamos... ...y hay gente... ...que no reboza el morro antes... ...directamente lo trocea... ...lo mete en la salsa y se acabó... ...punto... ...lo que pasa que bueno... ...a mí me gusta rebozarlo... ...es verdad que hay abuelas... ...que por ejemplo en vez de rebozarlo un huevo... ...como lo voy a hacer yo... ...lo rebozaban... ...lo rebozaban en claras batidas... ...sin más... ...yo creo que bueno... ...un huevo entero es más moderno... ...más de los tiempos de hoy ¿no?... ...pero como os digo... ...tranquilamente podríamos deslizar esos morros... ...ya directamente en una salsa... ...o en una salsa de tomate por ejemplo... ...también estaría fantástica... ...riquísimo... ...y quedarían estupendos... ...batimos un poco los huevos... ...habéis visto que color... ...vaya huevos tengo eh... ...son unos huevos que se te va a la olla... ...fijaros lo que siempre os digo... ...lo del cero... ...cero a la izquierda... ...si el huevo tiene un cero a la izquierda... ...es que es huevo campero... ...es huevo comunista... ...un huevo con garrote... ...como diría Martín Berasategui... ...huevo bueno... ...que come lombriz... ...que come maíz... ...y que luego ya habéis visto... ...que aspecto tiene... ...huevo batido... ...y ahora lo que hacemos es... ...pasamos... ...el morro por harina... ...yo suelo hacer estas cadenetas... ...cuando rebozo en casa... ...hago estas cadenetas... ...que es coloco aquí el aceite... ...coloco huevo... ...coloco la harina... ...y lo que hago es... ...bueno pues ir pasando... ...el morro por harina... ...y lo sumerjo en el huevo... ...y hago el tren chuchú... ...vamos a hacer uno más... ...esto no tiene más misterio... ...todo sabe el rebozar... ...voy a bajar un poquito el fuego... ...que se me despiporra esto... ...tengo manía... ...me da como rabia... ...estas pelotillas de harina... ...que se te quedan pegadas al dedo... ...me da como repeluz... ...no me gusta... ...soy un poco maniático yo... ...bueno... ...¿qué hacemos?... ...pues bueno... ...al aceite... ...al aceite... ...aquí tampoco sería ninguna chorrada... ...en este mismo aceite... ...echad unos dientes de ajo... ...enteros, crudos... ...lo que quede estupendo... ...te da saborcillo... ...te da saborcillo... ...¿sabéis por qué protesta el aceite?... ...protesta porque el morro está frío... ...y suele tener una película muy muy fina... ...de caldo gelatinizado pegado... ...y entonces protesta... ...porque estoy echando además del morro... ...un poquito de agua... ...y por eso se encabrita... ...pero bueno... ...son las cosas de la cocina... ...¿qué le vas a hacer?... ...además yo soy un vikingo... ...porque pongo el codo en plan... ...porque como estoy acostumbrado... ...si me salta el fuego... ...aquí al codo me da igual... ...porque tengo el... ...el brazo de esta zona... ...lo tengo como lagarto juancho... ...como tipo bolso... ...de tantos quemazos... ...bueno... ...como os he dicho... ...si hubiera aquí un ajito... ...también buen negocio... ...eh... ...y ahora con unas pinzas... ...lo que vamos haciendo es... ...y vamos dando la vuelta... ...veis que queda bien rebozado... ...eso tal cual está... ...nosotros en Zuberoa... ...Hilario te voy a hacer una confusión... ...Hilario... 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 ...querido amigo... ...Hilario querido amigo... ...te voy a hacer una confesión... ...que es que cuando yo rebozaba... ...los morros en tu casa... ...hombre... ...un par me comía... ...uno o dos... ...los dejaba en una esquina... ...por ahí perdidos... ...haciéndome como el tonto... ...y me los comía... ...ahí atrás... ...en atrás... ...en la zona de atrás del restaurante... ...porque esto recién rebozado... ...está que te mueres... ...por ejemplo con una mostaza... ...riquísimo... ...recién rebozado... ...lo sacas y con una mostaza... ...está extraordinario... ...o con una mayonesa... ...bien fuerte... ...bien enriquecida con vinagre... ...con zumo de limón... ...y con mostaza... ...esto está... ...para almorzar que te mueres... ...bueno poco más... ...vamos a seguir con el rebozo de estos morros... ...que esto es una lata... ...bueno vamos a teneros aquí... ...un montón de rato... ...perdiendo el tiempo... ...y como os he dicho a la vuelta... ...mi salsa que sigue aquí hirviendo... ...lo que estará será ya triturada... ...y lista para recibir... ...todos estos morros rebozados... ...remataremos la cazuela... ...y luego vienen las barriendongadas... ...bueno ya he metido... ...todos los morros rebozados en mi salsa... ...que he triturado... ...están aquí los morros... ...a mí me suele gustar nada más que he terminado la cazuela... ...alguna vez os he dicho... ...adicionar unas poquitas gotas de vino blanco... ...porque esto a la cazuela le da acidez... ...y como dicen los franceses... ...relève le sapeur... ...que sube el sabor... ...y aquí lo que hace falta es... ...que nos suba todo el sabor también... ...unas vueltitas... ...veis he dejado aquí un morro fuera... ...para que veáis... ...pues la textura... ...una textura sabrosa... ...melosa... ...gelatina... ...la carne... ...esto es una auténtica... ...ricura... ...un pecado mortal maravilloso... ...por cierto... ...bueno luego tengo aquí una pequeña guarnición... ...que es una chorrada... ...son dos patatas cocidas... ...en el microondas... ...algún día coceremos patatas en el microondas... ...y lo veréis... ...en diez minutos... ...están listas y están estupendas... ...aprasto un poco con un tenedor... ...rompo un poco... ...y le añado... ...un buen chorretón de aceite de oliva virgen... ...y un buen golpe de cebollino... ...veis... ...esto es una guarnición para estos morros... ...extraordinaria... ...fijaros... ...lo que he dicho antes de los morros en ensalada... ...que añades un poquito más de aceite... ...y un poquito más de vinagre... ...y los morros cocidos fríos... ...y es una ensalada estupenda... ...bueno vamos a emplatar... ...vamos a colocar... ...en la base del plato... ...bueno pues un poquito de esta patatilla... ...echamos un poquito de esta patata... ...un pedazo aquí un poquito más gordo... ...y luego en plan... ...en plan... ...jamal y arzak y tal... ...hacemos aquí una cosa en plan... ...moderno y tal... ...así en la esquina... ...jamal y te queremos mucho eh... ...hay que arriesgar de la cocina... ...jamal y que nos lo tomamos muy en serio... ...hay que descojonarse un poco... ...y aquí que vamos a hacer... ...pues colocar unos morritos... ...fijaros... ...colocamos un morrito aquí apoyado... ...colocamos este otro morrito... ...aquí arriba en la cima... ...y poco más... ...yo no lo calaría más... ...un poquito de salsa... ...veis... ...un poquito de salsa... ...y fijaros que platazo... ...que cosa más buena... ...me ha salido aquí un cuerno... ...veis... ...que platazo de morros... ...que cosa más rica... ...este puntito que está aquí... ...me lo jamo... ...y unos morros estofados extraordinarios... ...recordad que esta cazuela... ...en un tupper bien guardada... ...se va a hacer a tenizar como un ladrillo... ...y tenéis morros para... ...por lo menos 10 días... ...sin ningún problema... ...y sin que se estropeen... ...y si vais a estar muchos días fuera de casa... ...lo que hay que hacer es meterla en un tupper... ...y al congelador... ...y tenéis una cazuela... ...que alucináis... ...y ahora... ...guarrindongadas... ...que glorioso apartado... ...me encanta la guarindongada... ...os encanta... ...os encanta la guarindongada... ...sabéis que si entráis en davidejorge.com... ...a la derecha hay un banner que pone... ...a tu guarindongada... ...con un maravilloso chorongo rodeado de corazones... ...que nos hizo Sonia Uribe... ...y ahí mandáis vuestra perversión gastronómica... ...no me mandáis perversiones sexuales... ...porque alguna me habéis mandado... ...sois más cerdos que el copón... ...solamente gastronómicas... ...atención... ...Sandra de Baracarlo... ...me dice que escribe... ...me escribe y me dice... ...que esto es una guarindongada... ...o una enfermedad... ...o algo raro... ...te cuento... ...deres personas conocidas mías... ...no se conocen entre ellas... ...lo juro... ...me contaron hace tiempo... ...que les encantaba comer al loro... ...me dice... ...Naranja partida por la mitad... ...con cebolla picada encima... ...y aliñado con aceite de oliva... ...creo que no me engañaban... ...demasiada casualidad... ...comida rara de cojones... ...perdón... ...¿quién más come esto por dios? ...yo soy muy clásica... ...guarriendongadas con el novio... ...jajajaja... ...Sandra de Baracarlo... ...la ensalada de naranja... ...con aceite de oliva y con cebolla... ...la comen en Andalucía... ...con huevo duro... ...yo la he comido en calderos... ...en el monte bajo un olivo... ...con una chicharra del copón... ...y con una cerveza alada... ...y está riquísima... ...Naranja en ensalada es extraordinaria... ...es una guarriendongada... ...pero buena coño... ...Sandra... ...tú sigue con las guarriendongadas... ...con el novio... ...te aventuro... ...un buen futuro... ...con la guarriendongada con el novio... ...Jorge de Donosti... ...nos deslumbra con una perlita... ...la mayor guarriendongada que he probado... ...puré de patatas... ...instantáneo con colacao... ...en lugar de con leche... ...guarrísimo... ...joder... ...tú eres un cerdo Jorge... ...o sea... ...es un asqueroso y un marrano que te cagas... ...Iñaki Huartemendía cuenta esto... ...cuando nos agitase Gerardo... ...un buen amigo de la infancia... ...esto es él... ...todo el mundo que dice... ...no, no sé quién... ...eres tú Iñaki... ...de qué bajas... ...te dejaban preparada... ...una cazolita de cocochas... ...que nosotros acompañábamos... ...con chorizo sasa crudo... ...preferiblemente picante... ...y de bebida calimocho... ...ahora que no podemos decir... ...Dicel Tío... ...viejas guarriendongadas... ...no sea... ...nosotros no sabía Gloria... ...tú eres un cerdo Iñaki... ...que te cagas... ...otro... ...Miguel de Gijón... ...nos vende desde Asturias... ...creativo donde los haya... ...chupa chups de mora o frambuesa... ...esto parece una receta de Ferran Adrià... ...atención... ...cójase... ...moras o frambuesas... ...pélese pipas... ...y cámense las pipas... ...una a una por encima... ...esto parece de Ferran Adrià... ...luego echar azúcar normal... ...azúcar moreno... ...azúcar lase... ...caramelos... ...frutos... ...zumos... ...se le echaba por encima... ...encima todo lo que tenía mi abuela... ...en la cocina... ...esto parece una receta... ...de Ferran Adrià... ...Ferran te saludo... ...maestro... ...Silvana de Echevarrí... ...no tiene desperdicio... ...ni guarrindongada... ...pero cerda... ...cerda... ...una crepe... ...con dulce de leche... ...Marcabana... ...el único inigualable... ...doy fe... ...el dulce de leche de Marcabana... ...está que te cagas... ...le picas alchoas en salazón... ...pero de las buenas... ...pone la tía... ...le picas cacahuetes... ...maní en mi tierra... ...y unas alcaparras... ...para dar el tono... ...guarro... ...guarro... ...te aseguro que es asqueroso... ...cuando lo piensas... ...pero la mezcla de sabores... ...cambia en la boca... ...o no sé si será el pH... ...de mi saliva... ...que es un poco excéntrica... ...pero está rico... ...pruébalo por favor... ...creo que el pH de la saliva... ...de Silvana de Echevarrí... ...vale como el 3 en 1... ...para las bijágras... ...y luego una última... ...de Anchón de Bilbao... ...que es la que vamos a llevar en práctica... ...hoy... ...es la que vamos a hacer... ...que es una guarrindongada... ...que antes de hacerla... ...os aseguro que está buena... ...seguro... ...hoy... ...trampa... ...el otro día comiendo con mi tía... ...me dijo que le chifla... ...el plátano en un bocata de mantequilla... ...con colacao... ...alucina menuda guarrada... ...pues sí... ...irá todo al culo... ...es súper engordante... ...pero esto está bueno fijo... ...fijo... ...mantequilla... ...al pan... ...viva la caloría... ...Anchón de Bilbao... ...eres un campeón... ...esto tiene trampa... ...porque esto... ...pues esto está bueno... ...eso sí... ...es una guarrada como un campano... ...eh... ...un poquito de... ...de tu... ...de tu... ...producto chocolateado... ...favorito del desayuno... ...con la caunespuic o bananía... ...los que somos más viejos... ...bananía... ...seguro que no hay nadie... ...que haya comido bananía... ...yo desayunaba con bananía... ...que era una mierda para cereales... ...así como de cereales para la mañana... ...para comer en casa... ...para tomar con la leche... ...plátano... ...y esto la verdad que es una asquerosidad... ...pinchando un palo... ...pero está buena... ...mi padre comía bocatas de plátano... ...así que esto tiene que estar bueno... ...más buena la servieta... ...atención... ...el éboa... ...como dice mi amigo... ...el éboa... ...el éboa... ...a ver... ...está bueno... ...lo que pasa... ...que pide un poco de champán... ...o de leche fría o de cerveza... ...porque es un mazacote... ...que te cagas... ...aul guapos... ...el éboa... ...el éboa...